Avisame. Comenzando. Ves que son como unas auroras boreales ahí arriba, no sé. Hola, qué tal. Buenas a todos. Soy Ederos y estamos acá con mi compañero Marcelo en PlanetSide 2. Vamos a entregarles una nueva serie de videos de este juego alucinante. Recién estamos viendo y contemplando con el compañero auroras boreales. Ahí lo podemos ver en el cielo que se van yendo tras el amanecer. Es un momento de la de noche y ahí vemos el sol. Cómo va apareciendo, cómo va cambiando. Podemos observar nuestra sombra. Y podemos ver también desde ellos lo que es la huella de los disparos. Y lo que el disparo deja. Como un plasma, un residuo. Es increíble. Este juego está muy bueno. Estamos en PlanetSide 2. PlayStation 4. Brilla mi arma. Mi arma brilla. Marcelo, qué te parece? Está muy bueno este juego. En cuanto a cuántos jugadores sabemos que pueden jugar aquí. Las gafas de este que tiraba los rayos en Équime. Sí, o el juez. Parece el casco del juez. De la película que aparece... ¿Cómo se llama? Mirá, allá atrás vi o vi un hombre o vi un rayo. No, son rayos, mira. Allá hay una mareda, eh. Ahí hay una mareda. No, allá adelante. ¿Ves ese rayo circular que sale allá? Ahí pasó un cometa, mirá. Ahí está, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Lo viste? Un planeta, un planeta acá. No, yo estoy viendo un planeta acá. Una bola acá arriba, mirá. Sí, ese es como el planeta Tierra. Pero yo me refiero a ese círculo eléctrico. El sonido cósmico. Mirá, mirá, arriba nuestro, mirá. Ahora va a aparecer acá arriba. Viene acá arriba. ¿No ves? Viene acá arriba. Es como que va pasando el círculo ese eléctrico. Allá apareció, mirá. Esas son brujerías espaciales. Mirá el sol como cambió de posición. ¿Viste dónde estaba hoy? Mirá dónde está ahora. Sí, es como el sol o no sé. Ven, vamos a ver qué es esto. Ese tipo de campo magnético que está allá en el fondo. Como si fuese una burbuja gigante. Los colores. Mirá lo que el planeta es allá atrás. Sí, sí, ahí arriba. La música. Veo como copos de nieve así. Copos de nieve. Y el sonido del viento escucho. Bueno. O de aire. Es increíble. Lo que es el mundo virtual, el campo virtual. Mirá, ya está como están haciendo asados. Tenemos poca noción de cuántos jugadores en realidad pueden jugar aquí dentro. ¿Cuántos más o menos has visto, Marcelo, jugando aquí? Y yo, más o menos, con certeza he visto más de 50 jugando a la vez. 50, 50 personas, 50 jugadores, players. Sí, sí, he visto un grupito que lo he descontado como de 12, después otro por allá, 10 o 12, después enemigos allá. Sí, más o menos, entre 50 y 60. Pero según dicen que hay como 100. Ya podemos observar la gráfica. La gráfica no es guau, pero es fascinante. Está bastante bien lograda para un juego. Bueno, para lo que es el juego, está bien. ¿1.700 metros? Para mí, no, yo digo que está muy bien. Mirá la bola esa. 1.760 metros. Es de película eso te digo. Mirá, la bola ahí atrás del planeta. Antes, vamos a ver, si operamos el SELEC, podemos ver dónde estamos. Mirá tu muñequito parado ahí, en el medio de la nada. Y hacemos un zoom hacia atrás, con el L2. Y te brillan los dientes. Y podemos ver la región donde estamos, estamos aquí. Esta región está dominada por nosotros, los rojos y los azules. Vamos más para atrás y podemos ver lo que es el continente, por llamarlo de alguna manera. Que estamos en Indar, ¿no? Sí, en Indar. Sí, Indar. Indar, ok. Estamos en Indar. Amerish. Indar. A nuestra izquierda, a bastante distancia, hay como un lago. O algo congelado ahí, no sé. Muy bien, vamos a entrar de nuevo, y observamos. Para ver los jugadores online, vamos a ver si podemos ver con opciones. Mantenemos las opciones. No vemos nada aquí, ¿no? Estamos en nivel 10. ¿Qué nivel eres, Gonzalo? Bueno, yo soy como 14 o 15. Bueno, el rango, o lo que sea. Allá va una nave, mira. Un tal Daniel Sock. ¿Y esto qué pedo? ¿Te quemás o qué? No. No, no sé nada. Es como que pasa. Esto es fantástico. Es como una esfera energética, no sé. O limita algo. Pero puedes ingresar. Bueno, mira. A ver, volá un poco para que te veamos. Pero nosotros podemos ingresar aquí. Mirá, mirá cómo se le hacen las patas. Con el cuchillo en la mano. Me brilla el cuchillo. Mirá. Qué hoja que tiene. Te agarro con esto, ¿sabes qué? Me hago un guiso de montonco. En equipo. Mirá, vamos a ver las armas. ¿Y los guantes que tiene? Mirá. Ordenador ahí, acá computadoras o algo. Ahí, mirá. Aquí hay aviones. Vamos a verlo. A ver qué podemos obtener. ¿Aviones? ¿Aviones? Sí, veo los símbolos de aviones, tanques, munición, armas. Los íconos. Vean, vean, vean. Aquí tenemos una central. Una central de... Exacto, una central. Estos ordenadores sirven para sacar de esta base aviones. Pero para hacerlo tenemos que entrar. Interactuamos con el cuadrado, lo mantenemos. Y entramos. Bueno, aquí podemos navegar por este menú, apretando el L2, R2. Lo obtenemos. Esta nave... Esta nave que se llama cañón láser... Eh... Sharon. Sharon. Sharon, bueno. Sharon, ok. Vamos a darle... Mirá, dejé la huella. Y la tajada del cuchillo. Mirá. Yo creo que se puede esquivar. Estoy esquiviendo como los mayas. No me dejé. Mirá. Hice tres líneas así. Otra más. A ver, aquí. Tenés que ver esta creación. Esto es arte. Al 100%. Mirá. ¿Ves esa imagen ahí o no? De lo que hice con el cuchillo. Yo solamente las que hice yo. Bueno, créate algo ahí. Porque lo mío es fundamental. Zeta. ¿Cómo zeta? Yo no veo una zeta ahí. Veo tú. Tus cuchilladas ahí. ¿Cómo no vas a ver las mías? No. Las tuyas no veo. Yo veo las mías nada más. Qué bueno, qué buen detalle. Pero claro, tú no ves las mías. Yo veo las tuyas. Y yo veo las tuyas. Mirá cómo quedó esa pared ahí. Un desastre. ¿Y eso qué es? Sin desbloquear. Eso es un avión más grande. Es como un avión grande, sí. Uno de los pasajeros de estos. Gros. ¿Esto lo puedo desbloquear? Interactuar. Eso es lo mismo de allá. Investigar con el cuadrado, a ver. O no. Sí. Oh. ¿Te fuiste? No sé qué pasó. Le di a interactuar y resulta que tengo un desbloqueo. Yo pensé que no lo tenía. Impresionante. Aquí estamos. Soy Edaros. Estamos volando. ¿Te fuiste volando? En PSI 2. PlayStation 4. Con el compañero Marcelo. No, me caí. Vamos a ver si yo ni... Es la primera... Mirá, vamos a ser realistas. Es la primera vez que subo esta nave. No sé ni cómo... ¿A dónde te fuiste? Vamos a verlo ahora. Estoy volando. Si tú sales... No, yo no te veo. Te desaparecí. ¿Volando? Sí. Ahí voy, ahí voy. Ah, ya te veo. Sí. Pero estás fuera de la bola. En el círculo. ¿O no? ¿Dónde estás? Ahí viene. Ahí te vi, ahí te vi. Ahí viene. Mira con la estrella. ¿Ven el sonido que hace eso? Como de lavarropas. Mirá, mirá. Esta imagen. Dios. ¿Dónde aprendiste a volar esa miel? Ave María. ¡Ja, ja, ja! Sería como un helicóptero eso, ¿eh? Está buenísimo. Allá va, mirá. Ahí viene, mirá. Es complicadito, ¿eh? No, viene o se va, no sé. Muy bueno. Mirá, 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 mirá. Y dispara. Bueno, veníte y aterrizate acá. ¿Un solo pasajero tiene eso? Sí. ¿Tienes un aliado ahí o un enemigo? No es un aliado. Mirá, no sé, Lerox se fue. Desapareció. ¿Y tú estás como suspendido en el aire ahí o qué pedo? ¡Ja, ja, ja! Ah, no, ahí viene. Mirá, ahí viene. Tratando de pelearla con la gravedad, mirá. ¡Uy, despacio! ¡Dios! No, te das vuelta. Mirá todo lo que tienes para aterrizar. Ahí está, se ve. ¡Frena! Dios, pasaste de largo. ¿Complicado o qué? Pasaste de largo. Guarda la piedra. Y se fue. No puedo aterrizar acá. Ahí voy, ¿eh? No, me caí. No te puedo creer. Me caí. Ahí voy otra vez. Voy. No, espérame. Es complicado porque tengo que configurar los mandos al revés lo tengo. ¿Cómo configurar los mandos? Sí, lo tengo, hago hacia arriba y va hacia arriba. Hago hacia abajo y hacia abajo. Yo lo sabía ni si eso lo va a... No. Así estoy en la plataforma. Tratá de no pisarme con hormiga, ¿viste? Ahí te veo que vienes. ¿Tienes media barra y disparas? Es como que tus balas no llegan, no sé. O no ingresan en las esferas, no sé. Vení a aterrizar acá. Yo voy a guardar. Ahí vienes. Venís bien, ¿eh? No, pero lo levantaste. ¿Qué pasó? No, 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 no me caí. Ah, no, no me caí. No, no, no me caí. ¿Cómo es la nave? ¿Qué navegó eso? No, es un solo pasajero. Estoy arriba. A ver si te veo ahí. No, me caigo. No me caí. Te fuiste el carajo. No me caí. Ah, no. No acento ahí. Ahí voy. Qué bueno que está. Me encanta. Encima no sé cuánto me gasté en estos. Al pedo, me lo gasté el dinero. Pero bueno. Al pedo. No, acá voy a llamar. No sé cuánto vale. No lo gastamos. Mira las luces que tiene. Lo tomo para hacer este. Estoy en la edición. Tienes como una tecnología de propulsión ahí, no sé, de viento Están muy buenos, eh Están muy buenos las naves de Balu, nuestra casa Esperá Vamos a un bloque Vamos a un espacio, una publicidad Un descanso y volvemos En realidad